Quiero resaltar esa labor que hacen todos los comunicadores sociales, todos los periodistas en el Valle del Cauca y felicitarlos por esa gran labor de mantener informados a todos los vallecaucanos y de acompañar a las instituciones, en especial a INCIVA, con esas acciones positivas que hacemos por el medio ambiente en el Valle del Cauca. ¡Feliz día a todos los periodistas de nuestro departamento!